Entre las flores hermosas, rosita blanca rosada, con sus hermosos colores, está mi pomaca chinita, con sus hermosos colores, está mi acumainita. Mariposita del campo, llévame en tu corazón, para yo poder abrázalo, y nunca jamás me asóltalo, para yo poder abrázalo, y nunca jamás me asóltalo. ¡Saltando ya! ¡Sí! ¡Saltando! ¡Con la dinastía Caguana! ¡Qué lindas melodías nacen de la bandurria en los carnavales! ¡Y allí viene la princesa de los carnavales! ¡Dulce rubí! ¡Tu encanto de amor! Entre las flores hermosas, rosita blanca rosada, con sus hermosos colores, ¡Pimala! Y esta mi bomba canchini Eso, eso Con sus hermosos colores ¿Qué cosa? Esta mi linda solista Entre suspiros alegre Eso, eso Que me palpita este corazón ¿Cómo, cómo, cómo? Aunque no estés a mi lado ¿Qué tiene? Yo siempre siento que te quiero Yo también Aunque no estés a mi lado Ay, ay, ay Yo siempre siento que te quiero Pica, florcito del canto Que va de flores, flores Yo siempre siento que te quiero Y matas Eso, eso Mariposita del campo Bonita Llévame en tu corazón Claro, pues Para yo poder abrazarlo Ay, ay, ay Y nunca jamás que acertarlo Como, como Para yo poder abrazarlo Y nunca jamás que acertarlo Así nomás Cuántas maripositas En estos carnavales Así como tú, chiquita Con tu alincha Tu serpecina Y siempre estamos Con una garantía De sella producciones Te escribí una cartita 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 de amor verdadero Ay, ay, ay Y en sus versos ya decía Y me dispara Cariñito de mi vida Y en sus versos ya decía Juntitos hasta la muerte Cariñito de mi vida ¿Qué cosa? Porque lloras Porque sufres Por ti pues Si yo te quiero mi vida Seguro Contadito el corazón Eso, eso Si yo te quiero mi vida ¿Qué dirás? Contadito el corazón Bajo la lluvia te esperaré ¿Qué te quieres? Hasta que vuelvas te esperaré Eso es más Si no estás a mi lado ¿Qué sería de mi vida? Sufre, sufre Si no estás a mi lado ¿Qué sería de mi vida? Día tras día pasando está ¿Qué dirás? Día tras noche pasando está Maldita sea la distancia Que me llena de nostalgia Llora, llora Maldita sea la distancia Ay, ay, ay Que me llena de nostalgia Que salten, que salten Los padres queridos De Wilfredo Florentino Jauana Y Encarnación Aima Con cariño Y sus hermanos Gloria, Adel, Joel Roxana, Jauana, Aima Dame un minuto de tu tiempo Solo un minuto de tu tiempo Tal vez mañana ya no estaré Tal vez contigo ya no estaré Con la otra Tal vez mañana ya no estaré Tal vez contigo ya no estaré Se va, se va mi alegría Que no se vaya Y se va mi alegría Promete nunca dejarme ¿Qué cosa? Promete siempre amarme No te dejaré Promete nunca dejarme Pero pues Promete siempre amarme Lunita bella, hermosa Tú que sabes mi destino Destino Solo, solito, solo estoy Ay, ay, ay Cantándole a mi amada Acordé a ella Solo, solito, solo estoy Cholero Cantando estas canciones Recuerda que en el momento ¿Qué cosa? Recuerda que en el instante ¿Cómo, cómo, cómo? Que tus ojos me miraban Claro, pues Que tus labios me besaban Mañosa Que tus ojos me miraban ¿Qué dirás? Que tus labios me besaban Yo nomás Somos tu grupo Urupo Urupo Dinastía Jaguana Él es el mano matador De la banchuria Y hoy está la princesa Carnavalera Un cerro Un cerro Tu encarzo de amor Sí, 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 sí Vamos bailando Sí Un, dos, tres Vuelta, vueltas Un, dos, tres Solta, soltando Sinurita Caterita Sinurita Caterita Mamacita Así se baila en todo justo Que lindas solteritas Vinieron En los carnavales Ya me enamoré Ya estoy loco, loco, loquito Y hoy está la princesa